San, San, San Fernando 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 Empezando, no te olvides de la leyendo Questa en la vida, me buscamos En la vida, me buscamos Por estar en la época, me buscamos En la vida, 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 me buscamos Arrasando, me buscamos Empezando, me rastreo, no te bascendo es un alma no se apaga el campeón no te la bomba y es un alma ose apaga la bomba y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!